para que personas que no se pueden asustar tengan que entender que hay una censura democrática de la ciudadanía. El alcalde se refería a una pregunta hecha por este equipo respecto a las declaraciones del Congreso electo Guillermo Bernardo, quien ha señalado que si toman el poder no lo van a dejar. Él ha señalado el alcalde que estas no son las reglas de juego que están, digamos, en función de las próximas elecciones. Vamos a escuchar las palabras del alcalde, quien está haciendo uso de las palabras luego de haber inaugurado la remodelación del monumento al ex presidente Manuel Cantal. Yo creo que los debates son siempre importantes. Mientras más debates hayan, se pueden contrastar posiciones, se pueden escuchar verdaderamente las ofertas electorales y se puede tomar una verdadera decisión por parte de los ciudadanos. Eso es importantísimo. Y lamentablemente, pues, como he dicho, también se han estado jugando y se han manoseado los debates. Y eso es un tema que también la ciudadanía tiene que ver. ¿Quién ha sido o quién no ha sido responsable respecto de eso? Eso creo que tiene que ayudar a formar también un voto o la conciencia respecto de qué alternativa puede ser la mejor en estos momentos. Creo que todos nosotros tenemos que ir en esa línea, todos nosotros tenemos que estar muy atentos y formar, como vuelvo a repetir, un voto sólido, serio, bien estructurado. No por un tema afectivo, no por una situación que nos cae mejor A que Z o creemos que puede ser mejor A que Z. Hay que ver las credenciales. Hay que ver las credenciales y hay que ver qué cosa se ha hecho, qué cosa no se ha hecho y optar por la mejor credencial que podamos encontrar. Respecto de los equipos técnicos, los equipos técnicos son siempre importantes. Son los técnicos que le dan el sustento a los planes de gobierno. Pero creo que más importante que un equipo técnico es la calidad, la capacidad, la palabra de quien pretende gobernar al país. Ahí está la clave y es parte de la decisión que nosotros vamos a tener que tomar.